¿Y por qué te llamó la atención el programa Valentín? ¿Porque no es tu especialidad ni es tu área? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Me llamó la atención prácticamente una frase que decía, ¿verdad? Que no sólo saber leer y escribir hace que seamos analfabetos, sino que también la tecnología es un analfabetismo. Entonces prácticamente yo conozco, tengo conocimiento de que es computadora, en algunos programas porque lo necesito para mi trabajo, pero me llama la atención conocer más acerca de la tecnología porque actualmente sólo eso se trabaja, con eso se trabaja y en especial también por la carrera que estoy estudiando, que necesitamos hacer varios programas. ¿Estás estudiando trabajo social? ¿En dónde? En la Rafaela Andiva. ¿En la Antigua o en la Antigua? En la Antigua Guatemala. En la Juve de Antigua. En el plan es sábado, ¿no? Sábado. Y estás en tercer semestre. Bueno, llevas un año de algo, ¿no? Un año ahí. Bueno, pues veo también aquí que usas redes sociales, usas Facebook, Whatsapp. ¿Tienes algún grupo de Facebook o sólo tu perfil? Sólo mi perfil. Ahora en Whatsapp sólo con los compañeros de la universidad. Que tenéis un grupo de Whatsapp o algo así. Bueno, yo te voy a hacer algunas preguntas también. Por la mañana veo que estás dando clase en el ensamble. Sí. ¿En qué grado das? Primero, primero. Ah, ¿en primero es un hermano? Ahora ya me fijaré más. Sí. Dos. ¿Qué les estáis? La señora Karol y tú, las dos. Sí, señora Karolina, señora Melinda y mi persona. Ah, Melinda. Sí, sí. Primero, primario. Bueno, aquí hay una pregunta que es que si te gustan los niños, me imagino que sí. Y si no te gustan, tiene que te gustar. No, me gustan los niños. No, me gustan los niños. No, me gustan los niños. Definirme, según te lo entiendas tú, ¿qué es para ti ridículo? Ridículo. Es hacer algo que no tiene concordancia. Madurez. Tomar en serio las cosas. Inteligente. Tener conocimiento acerca de las cosas. ¿Y de éxito? Triunfar. Muy bien. Aparte que trabajas durante la semana, estudias el sábado, ¿qué pasatiempo tienes? ¿Qué cosas te gusta hacer que no tengan que ver con tu trabajo, con tu estudio? Pintar. ¿Ah, sí? ¿Pintas? ¿Has aprendido por tu cuenta o has ido a recibir clases? Me he aprendido por mi cuenta. Ah, por tu cuenta. ¿Qué tipo de pintura haces? De todo tipo. Todo tipo. ¿Al óleo, pastel o con qué técnica? Óleo, pastel, puntillismos, solo con crayones. Me gusta hacer manualidades. ¿Haces cuadros para la clase? Ahí haces más manualidades. Manualidades. Aquí preguntábamos cuáles eran las virtudes que tenías, y tú te reconocías como una persona, bueno, sería resiliente, ¿no? Sí. Optimista, entusiasta, creativa, respetuosa, pero ¿cuáles crees que serían tus principales defectos o debilidades? Esas cosas que no te gustan de ti misma, de la persona. De que, bueno, en cierto punto, a veces digo un punto de desesperación, donde cuando no me salen las cosas me siento frustrada. Y a veces como que me desanimo y dejo ahí las cosas. Eso es lo que no me gusta. Pero llegas a superar, llegas a superar. Sí, porque después de lo que hago... No, no, no hay que seguir. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Sí, aquí hablas, dice, ¿por qué estás luchando? Pues para mejorar mi esperanza y que pasado, está con nosotros en tu vida, que luchas por mejorarte, ¿no? Sí. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años, Elise? ¿Qué crees que...? A cinco años, pues, ya con un éxito de estar graduada de la universidad, tener un poco más de conocimientos y ser una persona colaboradora con la comunidad. Muy bien. ¿Tú tienes alguna duda del programa o alguna consulta, algo que no entiendas? Eh, que no entienda... Me falta mucho por conocer acerca del programa, obviamente, que se trate. Estaba leyendo de que vamos a conocer más acerca de la computadora, programas... O sea, os van a enseñar principalmente programas, os van a enseñar a programar en un nivel mucho más avanzado de lo que puede dar aquí, pues, por ejemplo, en Guatemala o un diversificado, un poco más de un diversificado. Porque además los lenguajes que usan los diversificados salen un poco antiguos y hay lenguajes más modernos y más fáciles de aprender. Os van a enseñar eso. Os van a enseñar a programar páginas web, a programar a través de teléfonos de smartphone, de teléfonos inteligentes, porque un poco la tecnología va hacia allá, ¿no? Y la idea de este curso es que, cuando termine el curso, que son 240 horas, la gente tenga la capacidad de ser, por ejemplo, digitalizador o gestor de redes sociales. Imagínate que un hospital de Guate tiene un perfil en Facebook donde informa, pero no tiene nadie que lo haga. Pueden contratar a Leysi Maribel en Patsun, que desde su casa o desde un café internet puede gestionar esa página de Facebook y recibir un salario. Esa es la idea de este trabajo. Por lo cual, si ella aprende, el programa es desexplicado. Entonces, es un poco la idea. ¿Qué disponibilidad tienes de tiempo? Por lo que veo, solo sábado en la tarde o domingos. ¿Qué sería? Entre semana por las tardes y domingos, ¿no? Te voy a apuntarlo aquí. Lunes a viernes tardes y domingos.